El futuro es hoy. En el presente confluyen las ideas que abrirán las puertas del mañana y nos desvelan hacia dónde avanzaremos. Mazda lleva toda su historia colocándose a la vanguardia del diseño, mostrando al mundo un lenguaje propio e inimitable. Es pasión y deportividad. Kevin Reiss, director de diseño de Mazda en el centro de IMASD que la marca japonesa tiene en Alemania. Nacido en el Reino Unido, trabajó en Yujiro y BMW para recalar definitivamente en Mazda. 52 años, habla cuatro idiomas y es un reconocido amante del tenis, el esquí y el arte. La respuesta rápida y simple es que es una cuestión de sentir. Cuando un diseño realmente se vea, se sienta como un sentimiento físico en tu cuerpo. Esa es la respuesta rápida. Pero, por supuesto, hemos puesto muchos cambios y cambios en el camino para ayudarnos a ayudarnos. Así que no es una cuestión de que sea el car es muy bonito, también tiene que ser una buena Mazda. Pero también tenemos otros cambios, otros controles. ¿Es el sketch o es el modelo pure enough? ¿Es es elegante enough? ¿Es realmente brindar la sensación de Kodo, la sensación de la sensación de Kodo? ¿Es la forma de sentir, la sensación de la sensación de pure motion? Estos son controles todos los procesos. Pero lo más importante es, ¿es el diseño, el diseño o el modelo, realmente brindará la sensación de la sensación de la sensación de la sensación de la sensación y la precisión, que es lo que los artes pertenece, los artistas, que se presentan en sus escuelas y modelos. El proceso de diseño en Mazda es único. Somos el único compañero donde el proceso empieza, no solo con los diseños, sino con nuestros sculptores, los modelos 3D que crean modelos. Empezarán a hacer una escultura, no un carro, sino una escultura que inspira los diseños a hacer sus escuelas. Y luego, por supuesto, vamos a hacer el proceso normal de escuelas, en los modelos de escuelas, que en realidad no son muy fáciles por muchas empresas. Pero es en el proceso de diseño, donde el proceso de diseño es muy único. Aquí, las surfaces son escuelas todas por mano. En el diseño de diseño, es un poco diferente. Empezar con la computadora, y luego luego hacer un modelo. No creo que Mazda es un tipo japonés, que es un tipo japonés, que es un tipo japonés, o un tipo europeo, en términos de looks. Creo que Mazda es específico. Es especial en el sentido que nosotros no estamos contentos con algunos de los diseños complicados estos días. Nosotros estamos buscando algo muy puro, elegante, pero al mismo tiempo con mucho movimiento visual. Por eso es por lo que Kodo, Soul of Motion, es tan importante para nosotros. Nosotros no creemos que un carro es simplemente con piezas de metal. Nosotros tratamos de respirar en ese metal. Kodo significa Soul of Motion. Soul of Motion puede significar muchas cosas. Cuando empezamos Kodo con Shinari en 2010, estudiamos el movimiento de los animales en la naturaleza. Pero como Kodo se mueve adelante a la siguiente generación, estamos muy inspirados por las artes y artes de la cultura tradicional japonesa. Entonces, Kodo va a tomar su inspiración de la puridad, de la simplicidad, pero al mismo tiempo tenemos que combinar este movimiento que viene de la carácter de la gente de Mazda. Pero Kodo va a ser más pura, más simple, más elegante en el futuro. Mazda es probablemente la única compañía que, por lo menos 20 años, ha mantenido una forma de familia de familia, una forma de familia de familia. Hemos hecho eso con la 5.0 con la 5.0 Con la Kodo ha sido probablemente más de una evolución y más de una revolución. Creo que se puede ver en los vehículos que hemos visto en Tokio. en la Coupe y en la Kai Concept Car. Entonces, sí, va a ser un evolucionario proceso, pero el vehículo va a ser dramáticamente diferente de lo que se ve ahora. Jin Baitai básicamente significa horse, rider, un animal. Y lo que significa para nosotros como diseñadores y ingenieros es una perfecta conexión entretengo y driver. es un interior design que realmente se vea muy fuerte. Y, por supuesto, para nosotros es importante que la instrumentación es muy symmetrical, que la sensación de que el driver va a ir hacia adelante, siempre concentrado en lo que su trabajo es, que es, de lo que es, pero, como Kodo evoluciona, también lo que se ve evoluciona. Lo que se ve en la última interior de la Vision Coupe es esta idea de piezas del campo del centro de la mesa meeting pero no conectarse directamente. de la